Esta es la tercera parte de Lian bailando Y va a bailar Justin Bieber Si, guatón, ¿te gusta la wea? Ya, wea Y en este Lian Estaba haciendo parkour ahí Se sacó la concha de tu madre Y a Shorivan Baila Justin Bieber Ahí apareció El Lian, el niga Ese niga El olol El olol El olol El olol El olol Aquí un video para Yennefer Para Yennefer Le van bailando a Justin Bieber Para Yennefer Para toda la Believer Julia Chuba pico Hácelo bien Pueón, hácelo bien Saca el pello Saca el pello Así Hace lo que queráis Hace lo que queráis Muestra la pichula Para Yennefer Para Yennefer Para Yennefer 몰라 Elyann Bailando Justin Bieber Saca el pello ELYAN Va a ser bailarín cuando grande Y se acabó Muy buen final, buenas perras Cuántos puntos sacó Buenían 3, te diga el alma Ah, sacate menos puntos Y acá uno, esta es la tercera parte Para la habilidad del culián O la cuarta